Hola, almas. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Esto es Supernova Tarot hoy. Les traigo este interactivo. Ya saben que hace muy poquito subí el video de todos los signos de Zodíaco. Todas las semanas tienen ese contenido. También tienen interactivo dos opciones. Opción número uno, esta hermosa pirámide en Tulum. Opción número dos, esta hermosa pirámide en Teotihuacán. Elijan uno o dos. Ya vieron el título del video, ¿qué piensa tu persona especial? Saco este me encanta mensaje, los ángeles del amor. Oráculo, palabras del corazón de tu persona especial para finalizar la lectura. Y vamos a tener un arcano mayor egipcio también que nos va a mostrar esa mente de tu persona especial. Quedate en este video, no te lo pierdas. Debajo en la descripción tenés mi WhatsApp si querés esta lectura de manera privada. O si querés ver directamente la opción dos, vas a tener los minutos para que lo hagas. Vamos a empezar opción número uno, Tulum. Dejamos a un costado esta hermosa pirámide. Primero quiero ver los signos fuertemente involucrados en esta lectura que están conectando. Hoy con vos, Sol, Luna, Ascendente, Venus. Vamos a ver. Signos de Tauro. Leo. Capricornio. Pisces. Y Cáncer, si elegiste esta opción. Bueno, si dio vuelta Libra, vamos a poner de Libra también. Claramente era para vos también Libra. Vamos ahora a sacar un arcano mayor para ver cómo está guiada esta lectura. Ahora vamos a sacar un mensaje de los ángeles del amor. Luego van a tener mi devolución. Hagan esfuerzo, hace un esfuerzo. El gran amor merece que se respeten las etapas por las que de pasar. Tener quizás más paciencia. Vamos a sacar otra más. Tres cartas voy a sacar. Merece la pena esperar más paciencia. Quierase a sí mismo primero. Un mensaje muy directo de los ángeles del amor para vos. Y por último voy a sacar la canalización de tu persona especial. Antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot Hoy. Que compartas, que me sigas en mis redes sociales, en Instagram y mi fanpage de Facebook. Todas se llaman Supernova Tarot Hoy. Gracias por todo el apoyo que me dan en mis lecturas. Y no te olvides de darme tu apoyo con tu like. Vamos a sacar la canalización. Tengo sentimientos muy fuertes hacia vos. Sueño con vos todas las noches. Prefiero la distancia en este momento. Hay que empezar de cero. Quisiera que me creas, digo la verdad. Te miro por todas las redes. Quisiera decirte lo que siento. Esta salió de chapa. ¿Qué veo en tu lectura? Opción número uno. Esta persona está tomándose las cosas de manera muy seria. Pensando, analizando, viendo pros, contra de la situación en la que estén. Si es alguien que estás conociendo ahora, se ve que viene con un pasado cargado. Y probablemente todavía ese pasado siga estando presente. En el caso de que sea alguien que ya conoces, que está en tu vida, presente en tu vida, con una conexión de emociones, donde están construyendo un proyecto de pareja. Habla mucho también sobre, más allá de la situación que estén viviendo, dejar que fluya, probablemente sea necesario más esfuerzo, involucrarse más en la conexión que estás teniendo. Se ve que hay una emoción muy fuerte. Justamente la idea es que se trabaje esa relación y se pueda mantener, porque es como que se ve una conexión fuerte en esta lectura. En el caso de que es un contacto cero, una expareja, probablemente esta persona prefiere distanciarse emocionalmente por situaciones que hayan vivido. Sea como una decisión tomada por el bien de él, de ella y de vos. Entonces, bueno, justamente esa es la canalización de la opción número 1 y habla mucho sobre una persona que, más allá de la situación que hayan pasado, sigue pensando en vos. Bueno, opción número 1, fuertísima. Vamos con la opción número 2. Quiero invitarte a que veas mis Reels de Instagram y Facebook. Están a diario, así que no sé si sos de Consumir Reels o quizás Shorts en YouTube, probablemente. Te invito a que me sigas en mis redes sociales, Supernova y un bajo tarot en Instagram y Supernova Tarot en Facebook. Bueno, esta pirámide de Teotihuacán es la opción número 2. Preciosa, voy a ponerla así también. Hermosa. Opción número 2, vamos a ver los signos fuertemente involucrados. Dejame en los comentarios qué opinaste sobre esta lectura, si conectaste con los signos, con el mensaje de los ángeles, el oráculo. Dejen en los comentarios, me gusta saber lo que piensan, si les gusta esta metodología de lectura, con qué conectan más. Me encanta. Bien, vamos ahora a sacar los signos. Opción número 2. Ya saben que tienen disponible esta lectura, también otras metodologías de lectura y muchos servicios holísticos directamente se comunican a mi WhatsApp y les paso toda la info de ellos, ¿sí? Vamos con los signos Capricornio, Cáncer, Sagitario, Acuario, Escorpio, Géminis. Opción número 2, estos son los signos fuertemente involucrados en tu lectura. Vamos ahora a sacar un arcano mayor egipcio para ver la energía de qué piensa tu persona especial en este momento de vos. Vamos a sacar un arcano mayor egipcio para ver la energía de qué piensa tu persona especial en este momento de vos. Vamos a sacar un arcano mayor egipcio para ver la energía de qué piensa tu persona especial en este momento de vos. Vamos a sacar un arcano mayor egipcio para ver la energía de qué piensa tu persona especial en este momento de vos. Vamos a sacar un arcano mayor friend. Quiero llamarte pero no me animo. No encuentro solución a esto. Dos. Llega la noche y venís a mi mente. Es difícil perdonar. Es momento de cerrar página ciclo. Bien, lo que dice esta opción número dos, esta persona que tenés en mente, piensa claramente en vos, le da vueltas y vueltas a la situación y no encuentra una solución donde pueda seguir el próximo paso. Igualmente se lo ve confiado o confiada que eso va a pasar, estoy teniendo mucha paciencia esta persona, el camino así es, en este momento se ve que alguien decidió cerrar el ciclo, pasar página y seguir adelante en el proceso de sanación, más que nada porque era momento de liberarse de esa situación tan incómoda, se dio cuenta que era el momento de retomar el control de su vida. Y probablemente haya dos opciones, una, que aparezca un nuevo amor en tu vida, alguien que te muestre lo que es el amor sano, sin ningún tipo de toxicidad, ni vueltas, ni narcisismo, nada. O sea, alguien que te va a mostrar lo que es realmente ser sano. Y ahí te toca a vos sanar, ¿no? De la toxicidad anterior que tuviste. Eso puede ser algo. También canalizo acá con estas cartas que esta persona controla mucho sus impulsos, ¿sí? Y tiene una conexión con vos muy mental, no sé, viajes astrales, un mago, una maga. Controla su presente, lo manifiesta, lo obtiene, cuenta con todo lo que se necesita para eso. Así que lo que veo acá, opción número dos, si estás en pareja se ve que hay un next level acá, compromiso más elevado, sano, adulto, maduro, donde se respeta el alma de la otra persona, se agradece al universo por lo que hay en la vida, por lo que se tiene, por lo que se da, lo que se recibe. Y si estás soltero, bueno, se viene el flechazo, opción número dos. Se viene el flechazo de amor, ¿sí? Me encantó esta opción, dejame en los comentarios qué opinás, si conectaste, con qué opción conectaste, si te gusta esta lectura, qué están buscando de este canal. Les agradezco por todos los mensajes que me mandan, yo los leo todos, les pongo like, contesto lo que puedo. Hay un apoyo muy grande por este nuevo proyecto, por esta nueva vibra que hay acá en Supernova. Ya han cuatro años que estoy con ustedes y, bueno, nada, me encanta todo lo que sigo aún queriendo dar y recibiendo. Así que, si nunca viste este canal, nunca viste ningún placer, primero, bienvenido, bienvenida. Les mando un beso enorme a todos y nos vemos muy prontito con más contenido. Hasta luego.